Hola, ¿cómo estás? Qué gusto me da volverte a ver De nuevo estamos juntos, te quiero enseñar Cómo Dios nos puede cuidar Hola chicos, soy la profe Débora Y este mes vamos a estar juntos compartiendo la palabra de Dios Buenas chicos, hoy vamos a empezar jugando Y este juego se llama ¿Quién es el ayudante? Vamos a estar mostrándoles unas imágenes Y ustedes tienen que decir ¿Quién es el ayudante? Que con su oficio y profesión nos ayudan todos los días ¿Esta qué profesión es? Muy bien, doctor ¿Quién soy? Un jardinero Y ahora, ¿qué soy? Una peluquera Y ahora, ¿qué soy? Una maestra Ustedes sabían que así como nosotros Jesús también necesitó de ayudantes Jesús sabe que nosotros no podemos vivir solos Así que cuando él estuvo acá en la tierra Buscó ayudantes Una vez, cuando hubo muchas, muchas personas Escuchando a Jesús Él tuvo que darles comida Pero quizás no hubiera podido repartir la comida Sin la ayuda de sus amigos Los amigos de Jesús Llevaron un poco de pan y un poco de pescado Y repartieron la comida a las personas Jesús sabe que nosotros también necesitamos de ayudantes ¿Quiénes son nuestros ayudantes acá en la tierra? ¿Cómo nosotros podemos agradecer por ellos? Una de las cosas más importantes que podemos hacer es orar Así que ahora vamos a juntar nuestras manitos Y nuestras manos nos van a ayudar a recordar por quienes tenemos que orar Empezamos por el dedo pulgar El dedo pulgar nos recuerda a las personas más cercanas a nosotros Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos Entonces juntamos nuestras manos y decimos juntos Gracias Señor por mis padres, mis hermanos, mis tíos y mis abuelos ¿Cómo utilizamos el siguiente dedo? El índice lo utilizamos para señalar Las personas que más lo utilizan son los maestros, los policías, el pastor Entonces ahora repitan conmigo Vamos a agradecer juntos y decimos Gracias Señor por los maestros de mi colegio, de mi iglesia Gracias por nuestro pastor y toda su familia Seguimos entonces con el dedo del medio Que es este, el más alto Entonces vamos a orar por nuestro presidente Gracias Señor por nuestro presidente Ayúdalo a gobernar con sabiduría Y luego seguimos con el dedo anular Que es el que generalmente usamos para ponernos anillos Este dedo nos recuerda a nuestros amigos Vamos a agradecer entonces ahora por nuestros amigos Que están siempre con nosotros y nos ayudan en lo que necesitamos Repetimos juntos Gracias Señor por mis amigos que me ayudan todos los días Y por último tenemos el dedo más pequeñito Que es el meñique Y ese dedo nos va a ayudar a acordarnos de la gente necesitada Las personas que viven en la calle Entonces vamos a orar Vamos a pedirle a Dios Que pueda bendecir y cuidar a la gente necesitada Llegó el momento de despedirnos Desde nuestras redes sociales van a poder descargar los trabajitos Espero ver todas sus tareas Nos vemos el próximo domingo Chau chau